hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo bueno nuevo y último capítulo de esta partida con la beta con el villarreal está sufrida y que tantos quebraderos de cabeza me ha dado partida con el villarreal ahí tenéis la recta final de temporada yo tenía pensado volver para la vuelta de la semifinal de la conference pero me quemé y ya no explicaré por qué bueno muchas cosas no pero para empezar porque en la ida nos metieron bien metido y no tuvimos muchas opciones ya para la vuelta bueno vamos a ver lo que no me acuerdo que fue creo que fue terminatoria con unión berlín que pasamos celta valencia no sé si fue contra la real sociedad el último partido que pudimos ver perdimos contra la real en el directo aquel o con tal valencia puede ser no me acuerdo sea como fuere se vino la mala racha otra vez y ya daba igual el 11 con el que con el que te plantaron el sistema táctico se viene a racha mira el final de temporada que hemos hecho ni un resulta en verde salvo último partido de liga para despedirnos como diciendo somos la leche pues no señores perdimos 3 a 1 contra el valencia el partido importante por ser un un rival que la afición le da importancia por los perdimos 3 a 1 nos pasaron y eso nos adelantamos en el primer minuto con un gol de víctor nelson pero eso no sirvió para nada porque el equipo fue un auténtico desastre 6 cuando el equipo femenina 5 con 9 nuestro defensa jorge cuenca 6 con 2 morales y cuando abel ruiz 6 contra jeremy se conté frank garcía pero bueno lo de siempre después perdimos otra vez 1-2 contra la real sociedad otra vez ahora 6 con 2 le tocó a víctor nelson no hemos conseguido nunca que funcione la defensa no sé cómo lo hacemos pero defensivamente hemos sido un desastre este año en esta temporada perdimos 1-2 como digo con la real sociedad con el de oyer zaval y cubo a pesar de que no se está bien empatado con un gol de dani parejo empatamos a cero con el barcelona sacamos un sistema defensivo más defensivo todavía casi que nunca un 5-2-3 bueno 5-3 con el que veníamos jugando pero durante fases incluso lo pusimos más más defensivo resultado carónimo rulli el mejor del partido con un 8 con 1 pero bueno aún así un partido de discretito del billarreal bueno empatar la barcelona nunca está mal después de que bueno ya todas las esperanzas puestas en la conference y qué pasó 0-3 0-3 le ha ido nos casquetaron y bueno básicamente por cosas como ésta es por lo que yo ya estoy un poco quemado en este en esta partida porque esto lo que vais a ver en el gol segundo gol del feyeron es lo que viene basándome toda la partida además con mucha frecuencia no está no hay no no el 0-2 es no no es el 0-2 es el 0-1 entonces seguramente es el 0-1 perdonen pero yo diría que el 0-1 aquí está no es que el 0-1 es que esa otra el 0-1 es en fin eso que habéis visto ahí y puede que sea incluso el 0-3 entonces mira 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 que habéis visto el 0-1 y el 0-3 de este partido pues así toda la temporada toda la temporada así y claro ya llega un momento que te quema y no sé si es que no le he pillado el tranquillo al billarreal pues yo sé que la gran mayoría de creadores de contenido streamer y demás que que conozco y he preguntado a la gran mayoría le ha pasado esto incluso bueno no tienen que ser creador de contenido ni streamer gente que juega y que me ha confirmado que a ellos le pasa igual después hay otros que no, que han tenido más suerte y que le ha ido bastante bien no sé a qué se debe pero bueno esperemos que que sea en cuestión de pulir algunas cosas y de ajustarse en otras en el caso de manera personal bueno entonces después contra el betis perdimos 1-2 por paso por supuesto para seguir con esta racha volvimos a perder goles de borges iglesias luis enrique annao dan yuma y ya bueno ya como no tenemos ninguna opción el resto de partidas directamente lo simulé se me tenía tan quemado que lo simulé perdimos 1-0 la vuelta con el fesgenor empatamos con el real madrid igual de mariano igual de nicolás jackson perdimos con el valladolid 1-0 con un guardo de sergi guardiola ya está con el valladolid perdemos con todo mi respeto en el valladolid y le ganamos la última jornada porque yo creo porque pulsaron a jangel herreres bueno y porque íbamos 2-0 cuando lo expulsaron le ganamos 3-0 al girona en la última jornada como nos dejó esto la liga novena posición cuando el objetivo era acabar quinto o sexto y de hecho acabamos al final acabamos a 11 puntos del barcelona sea un auténtico descalabro lamentable del equipo que no sé si en el inicio del directo del último directo iba cuarto imagínate el descalabro del equipo bueno imagínate no sólo haber tenido que ver los los resultados de la recta final de la temporada sorprendentemente la directiva nos dijo que nos daba otra opción otra oportunidad no sé qué y que bueno empezamos con un 5 pero que sí para la próxima temporada pero amigos de hecho lo voy a hacer aquí ahora cuando enseñe las cosas un 5 la directiva y un 5 la la afición de hecho la afición ahora nos pide clasificarse para uefa europa league ya parece que es un poquito más coherente la afición y nos pide un objetivo que ya nos pedía la directiva esta temporada que es europa league no la champions a la afición directamente nos pide champions league pero bueno en fin vamos a un pequeño repasito y que no sé dónde está el resumen de la temporada vamos a ver el resumen por verlo a ver cómo ha ido la cosa nos pone que víctor nelson tuvo un buen rendimiento de 7 06 bueno no está mal pero tampoco es que me pareciera la leche de hecho si podemos ver de todas las nuevas incorporaciones que ya traía la plantilla y que hemos hecho nosotros después no hay ninguno salvo nelson bueno y pepe reina pero ha jugado seis partidos no lo cuento en global que ha superado el 7 que esté en verde siquiera tenemos morales que a pesar de sus 9 iguales cuatro sitios tiene un 693 los celos también tenemos en 23 con 75 asistencia y después mojí con 685 femenino 6 82 y uno que lo firme en el mercado de invierno me hace 16 millones por él 657 de media por ese niño ponía más que me hacía cada puntuación bochornosa carreira funcionó fatal o agua hasta 22 partidos y es un 670 de las veces bajaba de 6 y medio abel ruiz igual tampoco me haya funcionado demasiado bien comparativamente la directiva está contenta pero el rendimiento no ha sido ni mucho menor esperado así que bueno y hay leche perdón es que esto quería ver sin salida no cesiones resulta que accedimos a fer niño para que se fogueara y ha metido 21 gol en 26 partidos en la bundelliga o sea que encima me quedo con cara de tonto por no haber aprovechado a fer niño ya me lo dijo un 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 seguidor del canal que estuvo viendo un directo me dijo que que ese niño se venga de matar de goles con con él y yo pues no pues yo en vez de aprovecharlo se lo cede y se hincha de meter goles pero para estucar un 2 nos ha puesto la de los aficionados con nuestro desarrollo de la línea santander no nos cabe otra un 7 la conference por llegar hasta semifinales y un 6 en la copa de rey que llegamos hasta cuartos de final que nos eliminó el athletic club después momento para recordar un 0-4 bueno bueno para recordarnos la mejor historia funciona 4 al mirandes y el partido para recuerdo 13 al betis y el gol de la temporada uno de parejo al hertz a mi querido hertz en economía y demás subimos en patrocinio en ingresos por transmisión en pases y bueno esto como no hay datos anteriores evidentemente subes en todo porque no hay datos referencia pero bueno eso es relativo todo camiseta más vendida la de gerard moreno después pautor redan yuma parejo y jeremy en el jugador de temporada para afición fue jeremy pino ficha de temporada en el son máximo grado de gerard moreno con 25 goles máximo asistente jenny pino con seis que me parecen pocas para la posición en la que juega y más premios de partido llegar al moreno media más alta dani parejo y pasa más completado paul torres en fin es un récord que no le hago caso menos la primera temporada esto es la nueva una de las novedades el el timeline bienvenido a bordo más alto la vista partidos con el club los fichajes de frank garcía siete partidos consecutivos bueno así como detalles que cada de para la temporada ya remontó 18 para convertirse en el máximo valor de la liga 2022-2023 pero no será de mi equipo imagino no no de la liga liga en la liga como hemos podido ver perdón competiciones liga santander el máximo goleadores de mi equipo porque evidente porque el máximo valor ha sido benzema con 28 le mandó aquí con 25 griezmann con 18 y ahí estaría ya la morena ya también con 18 a cada tercero empatado con con griezmann en cuanto a goles marcados bueno seguimos con lo que hay que ver estoy dando mi vuelta por aquí el perfil de aficionado esto se actualizaba hemos perdido follower en social media en las redes sociales aún ha aumentado el porcentaje de aficionados familiares y los ocasionales hemos perdido del principal también un 21 por ciento pone no hemos descendido descendido hasta un 21 por ciento imagino que será y en condicionales sigue en un 7 por ciento bueno esto lo voy a obviar pero como no voy a seguir de hecho para temporada que viene pedirían plan a cinco años mejorar la reputación del club y clasificarse para la uefa europa league plan para el fin de la temporada de europa league piden para pedirían para la próxima temporada y después la champions en la siguiente asegurarse de luchar por la copa del rey bueno bueno piden ya restos más ambiciosos reunión de equipo me lo voy a hacer porque no voy a seguir como hemos dicho informe de la temporada periodo vacaciones y grande mucho más que contar lo bueno y quizás ver cómo ha ido en la competición europea que las ha ganado y ahora el moreno vale más simulador español ese es el premio que recibió ya el moreno equipo de la temporada en el equipo de los suplentes no hasta llegar al moreno porque es todo monopolizado por el real madrid que ha arrasado salvo un jules kundé en la tela derecho y griezmann arriba en punta cuenca buena profesión y esa jota también se han tirado toda la temporada protestando quizás por eso también una de las cosas también que no nos ha funcionado son las dinámicas porque bueno también eso viene por las derrotas como perdíamos pues había mal ambiente del club que si varios jugadores ahora que dan yuma quería irse manu tigueros quería irse pautorres y llega una oferta importante quería irse cuenca quiere irse al final esto es un descalabro como era también una partida de prueba tampoco la verdad que le preste mucha atención a todas las dinámicas y así también nos ha ido dicho sea de paso pero bueno lo que hay y otra cosa quería ver para que viera a ver a mí no me parece tan fidedigno el dato pero bueno es lo que dice el dato y vamos a respetarlo porque seguimos aquí en estadísticas errores que nos costaron goles tenemos que rulli es el que más errores ha cometido con cuatro que nos costaron goles cuatro goles por eso haciendo el portero cuidado dos cuenca dos pautorres uno dan yuma uno capú y uno al viol me parecen poco sinceramente para todos los errores que hemos cometido pero bueno si ellos dicen que ha sido eso yo me lo tendré que creer evidentemente y eso en cuanto a en cuanto a los errores vamos a ver como hemos dicho en la liga santander el campeón fue real madrid atletico madrid valencia y real sociedad van a la champions betis y barcelona cuidado con el barça por el pastizal que se gastó y se metió en europa league no tuvo casi opciones bueno durante una época así de meterse en champions pero flaqueó y al final se se metió en europa league y la conference va a hacer para el atletic club descienden rayo alecano elche y girona mientras que en la liga marban ascienden sporting de gijón y levante de manera directa y el playoff la final la van a jugar racing de santander y a la vez por una última plaza en primera división después en cuanto a la mano aquí no vemos aquí me pone en conference la confer en la final la juegan fejenor y west ham la europa league la final la juega no la ha ganado el arsenal al dormón al arsenal se ha proclamado campeón de la europa league a la brucia dormón y la champions league la juegan chelsea y machete city que raro dos ingleses en la final de la bueno de hecho dos ingleses en la final de la champions un inglés en la final de la europa league otro inglés en la final de la conferencia típico también de fm que los ingleses siempre están mega mega bueno y decir mega chetados no sé si se entiende la palabra pero bueno están demasiado bien valorados los ingleses y siempre llegan a las finales cuando después en la vida real algunos y llega pero sobre todo en la champions porque por el poderío de city y demás y decir que aún así le cuesta llegar a champions y el chelsea o alguna vez pero bueno me estoy enrollando que nos ganan todos los años ni mucho menos y espero en ese aspecto este año tampoco ya sabéis que lo en este juego los dos los ingleses el equipo inglés siempre funciona muy bien porque tiene mucho dinero más y financian a los mejores jugadores pero bueno no la realidad no se traduce siempre en el título ni en llegar a finales pero bueno es lo que hay y eso hay que sumirlo bueno creo que poco más puedo contar porque como digo tampoco me enrollo mucho más porque él no voy a continuar con esta partida aunque en salga el juego nuevo que va a salir estoy grabando esto un sábado sale el martes más sábado 5 sale el martes 8 así que ya yo tenía la idea clara de jugar con un villarreal la beta solo y empezar con un nuevo equipo que que ya lo sabéis que seguir este canal será el breccia de la serie de italia del que por cierto me sacaré el trailer de la partida y no sé si hoy mañana bueno ya veremos seguramente sea el domingo un dos días antes de la salida del juego para ya empezar de cero el martes ya con el juego completo con la partida con el conjunto italiano así que bueno poco más espero que por lo menos haya entretenido esta mini partida mini historia era para probar la beta también me ha quemado lo suficiente como para no querer probarla mucho más así que esperemos darle con más energía y más ganas a la versión ya con el juego completo y al breccia que quiero hacer una historia apaña la verdad como solemos hacer por aquí sin que eso sirva de tirarse flores a uno mismo pero bueno tú sabes que vosotros sabéis que yo suelo suelo ofrecer suelo ofrecer todo en las partidas a todo me suelo implicar bastante no sólo hacerla por hacerla porque si no se nota mucho y y acabo haciendo cosas que ni me gustan y gustaran a vosotros en fin creo que no me tengo que rellamar ya digo esto era la venta pero tampoco le doy no le quiero dar tampoco mucho más importancia a ese que me en los directos o en twitter los que me seguís habéis visto que que me quema un poco bastante pero pero bueno esperemos que ya para salir del juego la cosa un poquito mejor es y no haya yo lo que pido es por lo menos yo sé que a otro no le ha pasado pero que no me pasa a mí que haya tantísimos errores porque evidentemente hay errores hay un pase que se falla y que te roba una pelota pero no errores de infantil y no uno por partido sino tres cuatro partidos para haber podido haber por el partido con el fe y honor pues ahora cuando las cosas nosotros no iban bien también cuando iban bien de paso le pasaba al rival pero había demasiados errores groseros por partido y eso no se ajusta a la realidad y no al fútbol de élite todavía si te pillan la cuarta división de no sé qué pues lo puedo entender pero fútbol de élite no en fin no me rollo más gracias a los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en la próxima historia próxima partida tenga un muy buen día espero verlos por ahí con brescia y que os guste el trailer que sacaremos próximamente cuídense gente un fuerte abrazo chao chao chao